Mi experiencia es, bueno, más que nada maravillosa porque es una oportunidad que no todas las personas la tienen y que, bueno, en este caso la comunidad CONALEV me lo está brindando para poder transmitirle a mis compañeras un futuro conocimiento que obviamente adquiriré allá y también llevar de nosotros que también es muy bueno y más que nada saber que podemos llegar muy lejos siendo de la escuela que seamos, que en este caso es CONALEV, que, bueno, es una institución que merece estar en lo alto por formar y fomentar a personas, en este caso yo, que ponemos el ejemplo de que podemos seguir adelante y, bueno, yo espero cuando regresemos brindarles todos los conocimientos que nosotros adquirimos allá y que ustedes se inspiren y sigan adelante. Muy contenta, satisfecha con los logros que ha tenido en la escuela por el apoyo que le han brindado y por las atenciones que le han dado para que ella pueda salir adelante y obteniendo la beca, ella pueda abrirse nuevos caminos. Esperemos que ella venga contenta, satisfecha y que haya logrado su objetivo por el cual ella se está yendo y más que nada que aprenda nuevas cosas. Hasta ahorita ha sido un muy buen colegio, le han ayudado mucho, le han apoyado mucho y a ella ha sido muy satisfecho para ella y ha estado muy contenta, ha encontrado cosas buenas, a ella le han servido para salir adelante y más que nada ahorita esta oportunidad que se le ha dado probablemente para unos fue felicidades, para otros fue que mala onda que no nos toca a nosotros, pero muy bueno el colegio y hasta ahorita la educación ha sido satisfecha para ella. Gracias. 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 Gracias.